Y les quiero contar que Sabina Cobo con su sección de todo un poco hoy nos viene a hablar sobre una problemática que está surgiendo por estos días y es que si bien ya las cosas empezaron a reabrirse pues también las áreas de trabajo donde varios padres de familia tienen que retornar a las oficinas pero hay ciertas problemáticas con los chiquitos porque los campamentos de verano y en esta época de vacaciones pues no están abiertos y ellos se tienen que quedar en casa ¿Qué hacer con nuestros hijos en esta época de cuarentena cuando debemos regresar al trabajo pero no tenemos espacios donde ellos puedan disfrutar por estos días? ¿Qué tal amigos? Un saludo una vez más a Sabina Cobo en su sección de todo un poco en la que tocamos estos temas sociales que les interesan a ustedes en casa Hoy empieza pues ya oficialmente el verano para los niños sobre todo aquí en las escuelas públicas del condado de Miami DEL esta semana ya están de vacaciones y entonces la gran pregunta que nos hacemos los padres de familia ¿Cómo los organizamos durante estas vacaciones? En muchos casos sobre todo para nosotros los colomboamericanos que vivimos aquí en el sur de la Florida o en otros estados de esta gran nación pues es una opción enviarnos a pasar las vacaciones con sus abuelos, con sus tíos o hasta nosotros viajar y tomarnos un rato relajados en nuestros países de origen ya sea en Latinoamérica o en Europa sin embargo este año al parecer ese no va a ser el caso ya que muchísimos países tienen sus fronteras cerradas o los vuelos están cerrados y entonces viene un problema si somos padres de familia que trabajamos ¿cómo nos vamos a manejar durante las vacaciones? obviamente cuando ya estamos en una etapa fase 2 en la mayoría de los lugares ya no será en confinamiento porque aquí en Estados Unidos con todo y que la curva no se estaba aplanando en la mayoría de los lugares pues ya muchos de nosotros tenemos que volver a nuestros lugares de trabajo ahí es cuando entra en vigencia la capacidad de ustedes en casa de negociar dicen los expertos que básicamente vaya y hable con su jefe y si la labor que usted realice puede ser del teletrabajo pídele que se quede en casa un par de meses más probablemente su jefe dirá que sí, si usted de verdad puede realizar su labor desde su hogar o de repente habrá oficinas que van a abrir algunos espacios para que los niños de sus empleados puedan pasar el día ya sea con videojuegos, ya sea pintando de una u otra forma creo que hay que llegar a una conclusión entre lo que el empleador le está pidiendo a usted como empleado y lo que usted puede hacer como padre de familia que sin duda obviamente que traer la plática a la casa pero lo más importante son nuestros niños y nuestros jóvenes en algunos sectores de la sociedad abrirán los campos de verano y ahí vienen dos puntos importantes y ustedes tienen que tener en cuenta que los tienen que poder conversar con sus hijos el primero lógicamente es el distanciamiento social cómo van a ser los campos de verano, cuántos niños van a estar dentro de cada aula, si es un lugar cerrado si es un campo de verano por ejemplo en lanchas de tenis, en lugares abiertos cuántas personas van a estar ahí pendientes de que los niños mantengan el distanciamiento social recordemos que ese es el parámetro en este momento a nivel mundial no solamente es el tapabocas, lavarse las manos sino ese distanciamiento que a veces en los más pequeños es sumamente importante analice esto bien porque definitivamente es mucho mejor prevenir que lamentar y es importante en este momento estar preparado para estas mataciones tanto para nosotros como padres de familia como para que nuestros niños pasen un momento un poco más normal obviamente en esta situación que definitivamente no es la más normal para todos nosotros me pueden encontrar en las redes sociales arroba sabinaco en todas las redes sociales youtube, facebook, instagram, ahí me pueden escribir y mientras tanto seguimos con más de 30 años